¡Hola! ¿Cómo están palometas? Ya sé, no se pueden dormir hasta que no les cuente el cuentito. No se preocupen, siempre voy a estar para arrollarlos como si fueran mis propias palometas. Hay que contar hormiguitas, pero en la mente, no como un amigo que se fue al Amazonas a estudiar la fauna y se quedó dormido al lado de un hormiguero. Cuando despertó, le habían comido las manos y los pies. Aún así fuerte de espíritu, se fue arrastrando hasta la ruta. Venía un camión y el acompañante le dice ¡Uy, pisalo, que es una iguana! Y le pasó por arriba. Cuando le pasó, mi amigo seguía moviendo la cabeza. Dice, ¡ah, está vivo! Pasó para atrás y para adelante doce veces. Hasta que se le enganchó en el chasis, por suerte. O no por suerte, porque después pasó por un río lleno de pirañas. Y primero lo miraban y después hay que ver cómo muerden con ganas cuando se dan cuenta que uno no se puede defender. Es la naturaleza. Bueno, ahora chicos, ¡a dormir!